Universitario venció de visita a Yacucho FC con una genialidad de Andy Polo. A los 53 segundos de iniciado el encuentro, los zorros generaron la primera ocasión de peligro, con un disparo de Carlos Olascuaga, quien estuvo atento tras un rebote que dio el joven arquero Romero, producto de un rasante disparo de parodi. A los 40 minutos del compromiso, Jesús Mendieta fue derribado por Iván Santillán muy cerca del área crema, y el árbitro señaló tiro libre a favor de los locales. Min Sum Quina se paró delante del balón. El defensor le pegó con pierna izquierda y la pelota se desvió en Piero Quispe. Diego Romero no pudo hacer nada para evitar el primero del conjunto de Alejandro Apud. Sobre los 10 minutos de la segunda mitad, recién llegaría el primer remate de Universitario, por medio de Rodrigo Vilca. A los 13, Andy Polo hizo su debut en la Liga 1, en medio de críticas y de algunas pifias de la hinchada local, debido a denuncias que todos ya conocemos. Polo, mostrando todo su potencia, tendría una clara de peligro tras pase de Piero Quispe. La U, fue con todo por el empate, y lo encontró tras un grosero error de Italo Sninosa, quien cometió un terrible blooper, tras remate de fuera del área de Cayetano. Sobre los minutos finales, apareció Andy Polo, para sentenciar el 2-1 final, con una corrida desde su propia cancha, amagando rivales, mostrándose como un crack.